De tu madre me separé, jamás te abandoné, algún día te cortaré Aquí en mesa tus pies, nos miraré, tus ojos, tu risa, tus manos, bebé Estés donde estés, te amo sin frontera, a veces cuando yo quiera Rejar no me dejan de ver a mi vera estrella Doce y en mi destino, dos y yo brillo en los ojos A tanto de enojo, de enojo tu mirada Cada conducto amor inexplicable superior Los rayos de sol, jamás no está, pero está Jamás olvidar a cuando cantaba, ya me hablan la barriga Mi mamá me movía, conocía, la melodía que hacía Energía salía, al interior copía, parece que cría Dicen por ahí, seré tu padre de toda la vida Aunque no esté junto a ti, que mereña es como no seré Solo, eh, siempre creo que no Que sea feliz, todo rico para ti, para mí Dicen por ahí, mi niña es como no seré Dicen por ahí, siempre creo que sea feliz, todo rico para ti A nadie Pero, claro que sí, como que no hay conexión entre tú y yo Y yo en la venta extraño recuerdo tuyo No sé cómo tengo un cabecito para ti, a mí dejó tan a mí, me sucedió a mí Dicen por ahí, feliz por tenerte, feliz por conocerte Vente con su experiencia, a tu mamá Ven, cuida de la mano, siempre está Está dentro de mí, de mí no pasa nada más allá de la vida Y mira que está la prometida, bendición, salud y mucho más Que la separación no fue con nuestra relación, eso no nunca, eso no nunca Vamos a ver Dicen por ahí, mi niña es como no seré Dicen por ahí, siempre creo que sea feliz, todo rico para ti A nadie, te deseo lo mejor Mi niña es como no seré Dicen por ahí, siempre creo que sea feliz, todo rico para ti A nadie, te deseo lo mejor Mira, esto dice así, mira Donde quiera que estés, donde quiera que voy Dicen por ahí, viejo Usted me acompaña ahora Usted me acompaña, mamá Mira Donde quiera que estés, donde quiera que voy Dicen por ahí, viejo Todos los padres que no viven con nada de sus hijas Pero nunca la piamos, eso nunca, eso nunca, mira Donde quiera que estés, donde quiera que voy Dicen por ahí, viejo Cuando camino por las calles, caracas Cuando vio el cielo, vamos a ver las estrellas Mira, hey Donde quiera que estés, donde quiera que voy Dicen por ahí, viejo Vamos conmigo ahí, vamos, por favor Vamos conmigo ahí, mira Mira Vamos conmigo ahí, vamos a encargar ustedes Porque creamos una pila de gente aquí Cobra una huya, una huya, una huya Eso es, eso es Mira Yo quiero compartir ustedes un enlace a música Mira, baja un poquito más Donde quiera que estés, donde quiera que voy Dicen por ahí, viejo Cuando camino por las calles de caracas Cuando veo el cielo, cuando miro las estrellas Ustedes dicen que Donde quiera que estés, donde quiera que voy Dedicado a todos los padres que lo están pidiendo con sus hijos, con sus hijas Pero siempre, siempre la tienen en la mente Donde quiera que estés, donde quiera que voy Nunca lo fijé Y ahora Usted está mi chaval y todo sabe cantar Haga un poquitico más, mira Siempre, cuando voy por la calle Nunca olvido a aquel detalle Cuando vi su cara, su beso, sus abrazos Cuando jugué con ella Cuando estaba enfermita, yo estaba ahí Cuando vi su sonrisa, yo estaba ahí Y por eso siempre estoy pa' ti Y pa' todos los padres que están presentes aquí Oye Donde quiera que estés, donde quiera que voy Deseo lo mejor Oye Oye Gracias, 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 gracias Oye Cuando quiera que estés, donde quiera que voy No, no, no No, no ¡Mira qué! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sal! ¡Vamos ahora! ¡Hable cuanto es! ¡Mira qué! Cuando viva el cielo Cuando veo las estrellas y cuando estoy en el culo, ¡Vaya, niña mía! ¡Te quiero! ¡Mira cómo es! Donde quiera que esté Donde quiera que voy Oye, sí, desabroso. Desabroso. ¡Ey! Vamos a hacer para pagar la verdad y que para pagar para pagar y Viva la palimba, viva la caja. Viva la palimba, viva la palimba, viva la palimba. Donde quiera que esté, donde quiera que voy. Nay, que seré todo el amando. Donde quiera que esté, donde quiera que voy. Hoy, que me llamo aquí en la guitarra. Un aplauso a mi miro. En el truco está, en el truco está un diva, súper chévere, le dice que es post-tú, un vento, por favor, Raúl Lecalote. En el bajo, yo, Juan Carlos, un hombre, súper modesto, que la primera vez que lo oí tocando, dice, coño, tremendo chilo que tiene el hombre. Una uña para este hombre que está aquí. Eso es, mira, a Bolonia, que es mi esposa, que es la responsable también de todo esto que está formado aquí, este hombre, Giovanni Sandoval. Para un poquitito, la foto del hombre está en venta, así que si la juega va a poder hacer más fotos. No, 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 no. Ese hombre, eh, 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 siempre te tengo que sea feliz, todo lindo para ti, a nadie. Ese hombre lo mejor, y no te hagas como nece. Ese hombre, eh, eh, siempre te tengo que sea feliz, todo lindo para ti, a nadie. Ese hombre lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!